Buenas noches para todos los que están acá. Acá hay dos grupos, igualmente todos acá son del área de ingeniería ambiental, todos son de la misma carrera, no tienen ningún problema. Y digamos que nos vamos a centrar de todas formas en el tema principal, que sería las normas APA. Lo ideal es que también estén como muy participativos, ahorita va a hacerle varias preguntitas, para que me vayan contestando. Ahí está mi correo, bueno yo veo que ya la mayoría me conoce de todas formas. Si de pronto no me conocen, yo soy Jessica, yo hago parte de acá del equipo de la biblioteca, y como les estaba comentando, allá abajito está mi correo. Si tienen luego de esta capacitación dudas, preguntas, cualquier inquietud, me pueden escribir por ahí, yo por ahí siempre y siempre les contesto. Y obviamente si también hay dudas o preguntas durante, es importante que las hagan en ese momento, porque no sé quién con nada, más que todo con estos temas, porque no, todo, 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 es muy importante que ustedes siempre salgan con él, o resuelvan todo lo que tienen. Hola Diego, la grabación, ahorita les digo dónde va a quedar. Ahorita les digo en dónde va a quedar la grabación. La norma ZAPA, ellas, con gusto, ellas son, ellas son, ellas son manual, y en ese manual lo que establece es toda la parte de, digamos, del documento, todo lo del documento, como por ejemplo, las fuentes, los tamaños interlineados, pero obviamente va a cumplir más que todo con la parte de derecho de autor, mediante lo que son las citas y las referencias. Con la parte de las citas y las referencias, hay que dejar muy, muy claro estos dos conceptos, que son plagio y autoplagio. Recuerden, siempre tienen que tener de verdad muchísimo cuidado con esto. El plagio tiene consecuencias académicas y legales. Uno puede ir hasta la cárcel por plagio. Digamos que de cierta forma ustedes les aplica más que todo la parte académica. En el que, si no copian, o bueno, si copian y pegan algo de su trabajo y no lo citan como es, o de por si nunca lo citan, están haciendo plagio. Todo, 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 todo lo que ustedes cojan de otra parte, todo lo que no sea de ustedes, eso siempre, siempre hay que citarlo adecuadamente. ¿Qué pasa si no lo citan y la profe se da cuenta? Les puede poner un cero en el trabajo, les puede hacer, volver a ver la materia, y digamos que si están más adelante en la parte, por ejemplo, del trabajo de grado, que no les aprueben ese trabajo de grado, y que les toqué volver a repetir. Hay un estudiante que dice que no lo pueden, no puede ingresar. Profe, no sé de cuál de las dos sea. Pero yo miro, donde le comparto esto. Así de pronto les ponen enlace. Eso. Gracias, profe. Es de los míos y ya les vi el link. Y listo, profe, gracias. O sea, en todo, todo tiene una forma de citarse, ¿cierto? Todo se cita porque, obviamente, es que yo estaba leyendo algo y lo puse con mis propias palabras y todo lo demás. Eso también hay que citarlo. Porque no, ustedes están leyendo algo. Ustedes estaban consultando esa información de otra parte. Eso no se lo inventaron ustedes. El autoplagio es cuando uno utiliza su propio trabajo varias veces en diferentes materias. Por ejemplo, que para esta clase ustedes van a presentar un trabajo que les quedó muy bien, les quedó muy chévere. Y la profe, ya sea la profe Zulma, la profe Laura, les puso un 5 en ese trabajo. Muy bien. Y que por allá más adelante, en otro semestre, con otra profe, van a volver a presentar el mismo trabajo así tal cual, sin avisarle a esa otra profe. Eso es autoplagio. Eso ya no está bien visto hacerlo. Eso ya no es correcto hacerlo. Entonces, tampoco caigan en eso. Porque obviamente si se descubre que usted presenta el mismo trabajo así tal cual, pues ya, por ejemplo, va en parte de ellos que pueden hacer en esos casos para mirar como esa partecita. Y ahora sí, espérenme, ya voy a compartir por este lado la pantalla. Y ya empezamos bien, en forma práctica. Lo de... listo. Voy a... Bueno, le recuerdo de todas formas el camino para acceder a las bases de datos. Entonces, es siempre por usuarios. Y por acá le dan en Campus TDA. Ahí van a ir, ya ven mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí. Sí, sí, sí. Listo, entonces ya sean usuarios, Campus TDA. Por acá en el Campus van a acceder con su usuario y contraseña del Campus. Sí. Y luego, bases de datos y libros electrónicos. Desde ahí está toda la información. Todas las bases de datos y las plataformas de libros. Chicas y chicos, ¿sí utilizan esto? ¿Sí han utilizado esta información? ¿Esto que está acá? Sí, yo utilizo más que todo Science Direct. Me parece muy buena. Muy buena, es verdad. Es demasiado buena. ¿Qué más utilizan? Scopus. Scopus también, eso. Finger. Ambientales también, eso es muy buena. Eso es muy buena. Con la parte normativa ambiental es la mejor. Busquen siempre en ambientales todo lo que tengan que ver con la parte normativa. De pronto hay alguien que dice, yo no utilizo nada acá porque no encuentro nada. De pronto hay alguien por ahí. También es válido, también es válido. Acá tampoco le estamos obligando que sí o sí tienen que utilizarlas. De pronto hay alguien. Pueden ser sinceros. Bueno, hay información que a veces no se encuentra ahí, entonces toca buscar en otro lado. Pero también hay otra que se encuentra, no es como tan fácil encontrarla ahí. Ok. ¿Cómo qué tipo de información? Ok, tú de pronto ya, mira, ahí que no encontraste nada. Como que, por ejemplo. Ya se lo olvidó. Bueno, ya sea en ambientales, es su propia base de datos. ¿Cierto? Esta es la de ustedes. Obviamente ambientales es muy buena, pero puede tener ciertas restricciones con algunos temas. Por ejemplo, que yo quiero buscar artículos sobre tal, no sé, digamos, las abejas. ¿Cómo ayudan las abejas al medio ambiente? Puede que no encontremos tanta información sobre, por ejemplo, ese tema. Pero, por ejemplo, con la parte normativa, esta base de datos es súper buena. Acá van a encontrar mucha información. Información. Información, obviamente, verídica, confiable. Por ejemplo, las que me mencionaron también les van a servir. En SIDIR, en Scopus y Springer. Estas tres bases de datos de verdad son súper buenas. Son, se puede decir que están de las mejores bases de datos que hay a nivel internacional. Pero, al ser tan buenas a nivel internacional, en ellas se encuentran mucho más en inglés. Al menos, en el SIDIR, en Scopus, pueden buscar en español. Puede que se les aparezca cositas. Un poquito, pero les aparece. Mientras que Springer es full, full, full en inglés. Yo acá he buscado en español y me sigue apareciendo en inglés. Entonces, está mejor en inglés. Aparte de esas, yo también les recomiendo Cengage Biblioteca. Les recomiendo ProQuest. Y les recomiendo también Exco. Exco también tiene mucha información con la parte ambiental. Además, que también es bastante buena con el área ambiental. Pero, bueno, estas también les pueden servir. Voy a abrir esta porque necesito un ejemplo. Un artículo. Para empezar con el artículo. Ah, bueno, esa por bases de datos, ¿cierto? Y si necesitan libros, les recomiendo iLibro. Este libro también tiene mucha información con el área ambiental. Y por acá, Digitalia. En ahí ustedes van a encontrar, más que todo, libros. La parte de libros. Si necesitan libros, por ejemplo, de cálculo, de química, matemáticas, ¿cierto? Que ustedes también ven esas cositas. Le recomiendo iBoox 724. Acá en iBoox 724 también hay libros muy buenos, ¿no? Con cálculo, química, biología. Entonces, esta también se la recomiendo en específico para, digamos, esas áreas de ahí. Obviamente, Digitalia y Libro también les puede servir para esas áreas. Pero, obviamente, acá van a encontrar mucha más información con la parte ambiental. Entonces, yo tengo ya la base de datos. Necesito que, porfa, alguien me diga un tema. ¿Son tan amables? ¿Algún tema que quieran que consultemos? ¿Qué tengan de tarea por ahí? Microorganismo. Listo. Microorganismo. Microorganismos. Microorganismos en qué. Porque, pues, obviamente, bueno, intenten también ser específicos. Con, recuerden, en estas bases de datos van a traer información de diferentes cosas, ¿cierto? Y a veces va a ser información muy grande. Entonces, intenten también ser o intentar ser lo más específicos que ustedes puedan con esos temas. Acá, por ejemplo, digamos que hay ocho. Puede que sirva, puede que no. De todas formas, ya saben que. Ay. Ah, con razón. Organismo. Con razón, me parece tan poquito. Organismos. Ah, con razón. Y escriban bien. Miren que yo ahorita escribí mal y tenía ocho. Escribí ya bien y ya tengo ciento catorce mil doscientos detenta. Entonces, también escriban bien porque, obviamente, si escriben mal, pues, la base de datos no va a arrojar nada. Entonces, miren que yo estaba buscando como uno era y me aparecían y es que ocho. En cambio, acá ya me aparece un montón ahí. Yo sí decía que por qué tan poquito. Recuerden la parte de los filtros también. La parte de los filtros también es importante. Ya sea filtrar por aquí. Para en esta, es ideal que ustedes siempre que vayan a filtrar, le den en texto completo y en texto completo PDF. Para que siempre les traiga el PDF. Ella por acá, miren que me aparece también mucho en inglés. Esta base de datos, ustedes también, si quieren, pueden filtrar por idioma. Para que los resultados solamente estén en ese idioma. Bueno, en este caso seleccionemos estos dos españoles y le damos acá, aplicar. Y miren que ya bajó al menos a dos mil seiscientos veintinueve. Ya bajó bastante. Voy a acceder entonces a este. Acceder acá. El PDF. Y ya con este comenzamos. El ejercicio. Yo como acerco esto. Debemos de descargar mejor. Ya. Entonces, bueno, va a comenzar así. Voy a copiar esto. Voy a copiar esto. Entonces. Control V. Ya. Te diría más que este es mi artículo. Te diría más que esto yo lo estaba escribiendo. Todavía no estamos citando. Todavía no vamos hasta por allá. Aquí solamente estamos escribiendo el trabajo. Empecemos con la parte del formato. ¿Cuáles son las fuentes y tamaños que ustedes utilizan en sus trabajos? ¿Qué fuentes utilizan? Tienes ROM. Tienes ROM, Arial, Arial, Salibrín. Tienes ROM, ¿a cuánto? Al 12. Al 12. Al 12. Eso. Esa es una. La más utilizada. Tienes ROM a 12. Esa es una. Arial, ¿a cuánto? 12 también. A 11. A 11. Va a 11. Ajá. Arial va a 11. Arial siempre va a ir a 11. Calibri. A 11. Calibri también va a 11. Entonces tenemos Tiny Roman a 12. Tenemos Calibri y Arial a 11. ¿Cuál más conocen? Hay cinco. No, 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 no puede utilizar cinco fuentes. ¿Cuál creen? Georgia, ni idea. Esa. Georgia. Georgia es otra. Georgia va a 11. Esta de hecho me parece muy linda. Georgia también la pueden utilizar ustedes. Esta va a 11. Y hay otra. ¿Qué es esta? Lucidansans Unicot. Lucidansans Unicot. Y esta va a 11. A 10. Lucidansans Unicot. Esta va a 10. Si a ustedes les dicen Norma Zapa. Presente me traigo Norma Zapa. Y no le especifican cualquier tipo de fuente. Ustedes pueden escoger cualquiera de esas cinco. Obviamente con su respectivo tamaño. Siempre respetando el tamaño. ¿Cierto? La que ustedes quieran. La que les guste más. Pero si no les especifican. Una es así tal cual. Ustedes escogen cualquiera de esas. Yo lo voy a dejar acá. Con Lucidansans Unicot. A 10. Alineación. ¿Cómo se alinean los trabajos? En Norma Zapa. Es decir. ¿Cuál de estas iría? ¿Cuál pone? A la izquierda. A la izquierda. Así tal cual. Como la ponen acá. Bueno. Otra. De pronto. Otra cosita que les van a pedir. Es que lo justifiquen. Que esto lo pongan así como. Derechito. Pero Norma Zapa. Va siempre a la izquierda. Interlineado. El interlineado es esto. ¿Cuál es? En el decimal creo que es 1.5. No. Es 2. Es 2. Así. Esta es otra cosa. Que seguramente también. Pueden que les digan. Me lo cambian. Y le ponen 1.5. Es que es como el. Bueno. Vaya mamás. Más. Más. Normalito. Pero no. Norma Zapa dice 2. Entonces. Cuando vayan a presentar. Trabajos. Con Norma Zapa. Pregúntenle. Específicamente. Esos tres aspectos. El tipo de la fuente. La alineación. Y el interlineado. Si la profe. Suimos. Si la profe. Laura. Les dice. Como Jessica. Les dijo. Así está. ¿Qué más se le hace. A este párrafo. Por ejemplo. ¿Qué le falta a esto? Estos párrafos. Deben llevar algo. Específicamente. En la primera línea. Si no. No es sangre. Si no. Sangría. Si es. La sangría. ¿Qué es la sangría? Para los que pronto. No lo conozcan. Es un espacio. Que se va a dejar. En la primera línea. Y que se va a correr. Hacia. La. Derecha. Entonces acá. Hay tres tipos de sangría. La sangría de primera línea. Que ya es la que vamos a aplicar. La sangría francesa. Que es solamente para las referencias. Y. La. Sangría. En toda la cita. Cuando es cita larga. Entonces. Cuando es sangría. De primera línea. Ustedes van acá donde dice párrafo. Le despliegan esta flechita. Por aquí. Miren que es sangría. Y por acá. Especial. Le dice. Primera línea. De la línea de primera línea. Word. Quedó desactualizado. Con APA sexta edición. Entonces. Él va a dejar. 1,25. Yo le voy a quitar ese 5. Le voy a poner un 7. Y. Le doy. Aceptar. Y miren que así. Así es como deben quedar. Todos sus párrafos. Todos los párrafos. Que ustedes vayan haciendo. Deben ir. Con. Esta sangría. De primera línea. ¿Mierda? Entonces. Es que yo. Por acá tengo. Voy a poner. Otro párrafo. Vamos hasta acá. Entonces. Eso también. Debe llevar. Sangría. De primera línea. Por acá. En disposición. Está la parte. De las márgenes. ¿De cuánto es la margen? 2,54. 2,54. Ajá. Y en dónde va ese 2,54. En todos lados. En todos lados. Es decir. Es este. Si así apenas van a poner la margen. La tienen que personalizar. Él automáticamente pone esta. Que dice que la normal. Uno la personaliza. Eso igualmente ya le queda guardado ahí. Pone 2,54. Esto a todos los lados. Así a todos los lados. Superior. Inferior. Izquierdo. Derecho. Le dan a aceptar. Y en hoy ya. Eso. Le va a quedar así personalizado. Esto es lo bueno de Word. Porque la margen siempre es de la que se la deja ahí. Pero la primera vez. Si toca personalizarlo un poquito. Para que les quede guardado. Por acá en insertar. Ponemos el número de la página. ¿En dónde va el número de esa? La numeración. En el principio. En el final. En la margen. En la posición actual. ¿Inferior derecha? ¿Cuál? ¿Inferior derecha? Si es a la derecha. Bueno, es inferior. Superior. Es superior. Superior derecha. Ajá. Exacto. Siempre va a ser superior derecha. Entonces uno da por acá. Uno dice principio de página. Y selecciona. Este que dice. Sin formato. Tres. Este acá. El que dice. Sin formato. Tres. Yo le doy clic ahí. Y así. Todas las páginas. Deben ir siempre. Enumeradas. Todas. ¿En qué sentido? Desde la portada. Va este numerito. Siempre desde la portada. Va este numerito. Vamos bien hasta acá. Preguntas. Dudas. ¿Con el formato? No. Todo claro. Listo. Estoy hablando de la portada. Vámonos con la portada. Vamos a hacer una portada. Obviamente toda la portada va a ir centrada. ¿Qué va primero? En una portada. El título del trabajo en mayúscula y negrita. Va en negrita, sí. Pero no va en mayúscula. La mayúscula, la verdad, yo solamente lo he visto que la utiliza. Microrganismos. Que la utilizan ya cuando estén haciendo el trabajo de grado. El trabajo de grado se lleva todo en mayúscula. Pero ya trabajos normalitos van en minúscula. Y solamente se ponen mayúsculas en la primera letra de nombres propios o palabras que sí cumplan. Por ejemplo, no sé, me lo voy a aumentar acá. Microrganismos en el tecnológico de Antioquia. Porque obviamente el tecnológico de Antioquia es un nombre propio. Pero solamente va en esa ocasión. Y va en negrita. El título es lo único que va a ir en negrita. Lo ideal es que de esta numeración al título dejen por ahí entre cuatro o cinco espacios. Entonces, sirve mucho sacar esta cosita. Esta cosita, no sé cómo se llama esta cosita. Esta cosita, al menos cuando uno está haciendo la portada. Porque esta cosita le mira a uno cuántos espacios hay que dejar. Esto le dice como que uno, dos, tres, ahí van tres, cuatro, digámoslo así. O cuatro. En realidad siempre van a ser como tres. Entonces, esta cosita les va a servir al menos para la portada. Para mirar cuántos espacios pueden dejar. Y luego de acá vamos a dejar también entre otros tres o cuatro espacios. Pongámoslo acá también. Luego el título que iría. Los nombres de los autores o las personas que lo hicieron. Exacto, sí. Qué pena yo aquí voy a coger el nombre de una estudiante. Acá es la última que veo que fue ella. Qué pena yo coger tu nombre. Perdón, Lady. Tranquila. Lady. Te voy a poner el nombre que ya hizo el trabajo. Joana Rosa Gómez, ¿cierto? Te va el nombre de ella. Luego. ¿Qué puede hacer ustedes? Yo coloco como para el profesor que va al trabajo. No, eso va al fin. Eso va más al antiguo. Qué más la parte del profesor que iría después del nombre del estudiante que lo hizo. Yo tengo una pregunta. O sea, creo que sean varios estudiantes, ¿cómo sería? Si son dos, pueden ir uno debajo del otro. Si ya son tres, empezar a separarlo por coma. Tres, cuatro, cinco, por coma. Y sigue el nombre de la universidad. Exacto. Bueno, va primero la facultad. Acá. La facultad a la que ustedes pertenecen. Facultad de Ingeniería, Coma, Tecnológico de Antioquia. Pónganlo completo. No le pongan solamente TDA y ya. Pónganlo completo. Acá sí ya iría el nombre de la materia. Voy a poner el nombre de la materia. La propia Zulma, que sería evaluación de proyectos. De proyectos. Luego ya va el nombre de la docente. En este caso. Entonces, ahí. Zulma Silva. Y ya. Y la profe Laura. Creo que era la profe Laura Montoya. Obviamente, pues, acá es él solamente como es una profe. Va solamente una. Y ya, por último, la fecha. En este caso, digamos que después, aquí lo entregó. Bueno, entonces, 24 de agosto de 2024. Entonces, así es como se va a ver su portada. Y ya luego le quitan esta cosita de aquí. Y así quedaría. Les diría. Título. Espacios. La fecha de los estudiantes. Facultad a la que pertenecen. Nombre de la materia. Nombre de docente. Y por último, la fecha de entrega. Ahora sí. Preguntas, dudas, con la parte del formato. ¿Cuántos espacios dejó de ir para abajo, perdón? Después de la fecha. Después de la fecha. No, ya ahí queda como quede. Después de la fecha. Igualmente, eso ya termina acá. Ya lo que los espacios que queden. Ahora, entonces. Listo. Voy a sacar otra vez esto. De la numeración al título. Miren que yo lo pongo en el cuarto. Del título al autor. También lo pongo acá en el cuarto. Así. Y pues ya obviamente ya los espacios que queden. Ahí en la portada. En el resto de la página. Hola, una preguntita. Dime. Por ejemplo. ¿Cuántos espacios está dejando usted? ¿Qué pena en las? En las cositas. Sí, señora. En el siempre los da. Uno, dos, tres, cuatro. Lo voy poniendo como en el cuarto. Rengrón, por así decirlo. Sí, pero qué pena. Después de donde dice Lady Yona. ¿Cuántos se dejan ahí? ¿Es día uno? ¿O cuántos? Sí. Uno de las. Acá. Es un enter. ¿Por qué se ve con tanto espacio? Por el interlineado. Porque el interlineado es a 2.0. Es por eso que se veía más que con tanto espacio. Pero se deja un. Tú ya empiezas a bajar normalito. Ahí seguido. Uno. Ya. Vale, muchas gracias. Listo. ¿Una otra pregunta? Sí. Obviamente si le ponen el interlineado 1.5. Pues sí, se va a convertir más chiquito. Pero igualmente siempre va a quedar como de a uno. Y otra vez quito esto. Bueno. Entonces ahora sí ya nos vamos. Vamos a ver por acá. Con las citas. Lo voy a hacer con el ejemplo de este documento. Este documento me sirve. Entonces yo estoy leyendo. Y a mí me gustó. Esto. Este pedacito. Yo voy, copio, pego. Y esta es mi cita. ¿Qué le tengo que hacer a esto? Esto es lo que yo copié y pegué. ¿Qué le hago? Todo depende de cuántas palabras tenga, ¿no? Exacto. Esta tiene 13 palabras. ¿Cómo iría en caso de que tenga 13 palabras? Lleva comillas. Lleva comillas. Muy bien. Siempre lleva comillas. Este punto. ¿Por qué las comillas? Porque es una cita textual corta. Cuando ustedes copien y peguen. Siempre, siempre deben contar el número de palabras. Si es de 1 a 39 palabras es cita textual corta. Y luego, ¿qué lleva? ¿Qué más lleva? Ahí ya sería la cita, ¿no? Pues la referencia de la cita. ¿Y cómo iría eso? Apellido, coma, año y número de la página. Ok. Entonces, esto. Vamos a dar cuenta que por el momento es ella, ¿cierto? Que es Quintana Uta. Mi dice, apellido, coma, año. Que el año era 2021. 21 y la página era la 1. 21, coma. ¿Y cómo pongo la página? Así, 1. ¿De dónde sacó la cita? La 1. La debo así. ¿Qué sería esta? Apellido. Coloca P.1. P.1. ¿Qué le falta a esto? Los paréntesis. Eso. Acá siempre entre paréntesis. Una cita siempre va a llevar estos elementos. Obligatoriamente, obligatoriamente, apellidos de la persona, el año. Estos dos son obligatorios. El número de la página va a depender de que si es una cita textual. Las citas textuales también, obligatoriamente, deben llevar el número de la página. Pongo un punto y ahí termino mi cita. Esa fue la textual corta. Ya ven que la textual corta es de 1 a 39 palabras. Ahora ya vamos a hacer una cita larga. La cita larga ya es de 40 palabras en adelante. 40 palabras en adelante. ¿Cuántas? No hay un límite. Pero, pues, tampoco lo ideal es que ustedes copien, digamos, páginas enteras de artículos o de libros o de cosas que tengan. Sino que, obviamente, sean, en este caso, pues, parrafitos así. La cita larga, ¿cómo va? ¿Qué llevaría una cita larga? ¿Qué llevaría una cita larga? Es como una pequeña introducción o, bueno, es ya como parafraseo, ¿no? O copiado tal cual, todo un párrafo. O, ok. Algo así. Bueno. Es más que esto, o sea, lo primero que me acabas de decir, sí. Hay que ponerle, o sea, igualmente con esto iría con cualquier tipo de cita, siempre les toca ponerles introducciones a las citas. Porque si no, no se va a entender bien qué es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, es como una pequeña instrucción a esa cita. Tipo, los organismos de la granja, no sé, ya estoy mirando, de la granja están, pongo dos puntos. Recuerden, lo que es que siempre le pongan instrucciones a las citas, especialmente a una cita larga. Entonces, va así. La cita, este párrafo, ¿a qué le hago a este párrafo? Le pone la sangría. A la derecha. A la derecha. Entonces, todo este párrafo va con sangría. Es decir, con esta que decimos ahorita la primera línea, pero solamente que no va a la primera línea. Va todo, 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 todo va ahí. ¿Qué pueden hacer ustedes? Entonces, acá arribita, dice, pues, da esta flechita. Usted le da un clic en esa flechita. Y ya le queda así. Así. Y al finalizar. Jessica, ¿me muestras Juan? Por favor, otra vez. Sí, claro. Seleccionen el párrafo, que es la cita. Y le dan en esta flechita de acá. Mira que acá arribita dice aumentar sangría. Ay, listo, gracias. Y que ya le dan clic ahí, miren que ya la cobre toda. Listo. Y obviamente al finalizar, ponemos la cita. Pues, ya sí, los datos. Ahora, teniendo en cuenta, antes teníamos solamente a una persona. Ahora son dos. Entonces, ahora ya digamos que son dos personas. Y ahora sí son ella y él. Digamos que es ella también. Entonces, vamos a decir que la cita o el documento son de dos. Si son de dos autores, los vamos a poner los dos. Y los separamos por una I. I. Así. Si son dos autores, 2021 ahí, los separamos por una I. Obviamente la I en nosotros, no la I esa rarita que es así. Se utiliza más que todo en inglés. Mejor esta I. cuando sean dos autores. Y miren que la cita larga siempre en un párrafo aparte. Nunca va a llevar comillas. Y todo el párrafo siempre va a ir con la sangría, con esta flechita, hacia la derecha. Algo importante también con este tipo de citas es el puntico. Ya son cositas que uno no se fija bien, pero que de hecho también se tienen en cuenta. Como por ejemplo el punto. Cuando son citas cortas, el punto va después del paréntesis. Cuando es una cita larga, el punto va antes del paréntesis. Acá ya no se pone nada. Va antes. Y como es un párrafo aparte, ustedes tienen que empezar a escribir su texto en otro párrafo. Es decir, no pueden iniciar o continuar al ladito. Les toca en otro párrafo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Muy bien. Esa cita larga se coloca siempre debajo de la introducción. Así tal cual, pues como está ahí. O sea, los dos deben de estar alineados con la misma sangría. Sí, porque acá esta introducción está utilizando una... la sangría de primera línea. Realmente que... Espera, yo copio cositas por acá para que miras que como él está utilizando la sangría de la primera línea, por eso se ve como ahí mismo en la cosita. Pero si yo hago esto, mira. Sería algo así. Como es que está tu introducción y ahí le das paso a la cita larga. Es que se vea así. Ya, ahora sí más. Claro. Listo, gracias. Sí, es que como apenas tiene el pedacito, entonces se vea ahí igual. Tal cual, pero sí. Y miren que así diría, por ejemplo, digamos que esta es la introducción de ustedes y ahí acá ponen la cita larga. ¿La pregunta duda? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo vamos los demás? ¿Cómo vamos los demás? La pregunta es que todo está claro. Ahora ya vamos con el parafrase. ¿Saben lo que es parafrasear? ¿Quién sabe qué es parafrasear? Es escribir lo que entendí como el texto. Sí, muy bien. ¿Qué otra definición tienen de parafraseo? ¿Qué otra definición tienen de parafraseo? ¿Hay alguien que tenga una definición como diferente? Pues no sé, no sería como contar las letras o contar las palabras que tiene el párrafo, ¿no? No tanto, no. Ya en un parafraseo no se cuenta número de palabras. En citas textuales, sí. En un parafraseo, no. Y listo. Entonces, sí. También que eso. Decir lo que está diciendo la persona que uno está leyendo con sus propias palabras o también de cierta forma lo que uno entendió. Y como decía, en un parafraseo no se cuenta número de palabras. De hecho, ustedes pueden parafrasear cosas corticas. Por ejemplo, esto es un algo cortico. Pero también pueden parafrasear cosas más largas, como así, por ejemplo. Miren que todo esto es un parafraseo. Todo esto es un parafraseo. Ahí uno encuentra parafraseos. Esto es un parafraseo. Esto es otro parafraseo. Miren que es. Literalmente, solamente están nombrando. A personas y ya. Entonces. En el parafraseo, ustedes deben estar escribiendo, escribiendo. Y ponerlo con sus propias palabras. No es que le van a cambiar sinónimo por sinónimo a cada palabra. ¿En qué sentido? Es que va a buscar el sinónimo de trabajo. Entonces. Es que va a ponerle calzada. Y miren que acá ya no se entiende nada de lo que uno está diciendo. Jurisdicción. Miren que cuando uno ya empieza a hacer eso. Ahí sí ya se pierde. Todo el sentido. De lo que se quiere dar. El parafraseo es ponerlo con sus propias palabras. Pero. Que no se vaya a perder la idea original. ¿Cómo es el parafraseo? Ustedes van a decir. Entre los microorganismos. Están. No sé. Presentes. En. La granja. Obviamente no hay que ponerlos a tal cual así. O sea. No siempre es que se tenga que cambiar todo. Porque hay cosas que. No se cambian. Pero no es como ustedes empezar así. La cual está ubicada. Ubicada. En. El sector. San Antonio. San Antonio. Ahí. Así. El tema es que yo estoy parafraseando. Normal. ¿Cómo necesito un parafraseo? ¿Cómo creen ustedes que necesito un parafraseo? ¿Qué va? Hay varios. Es como el inicio. Decir. Según el autor. Ok. Entonces pongámosla acá. Según. Ahora sí hagamos de cuenta que son los tres. Estas o estos tres. ¿Cómo van? Si van. Si son tres personas. Sería como el. El apellido del primero. Y ya luego como. Al. Coma. Y el año. Lo que el chico. Me está diciendo. Ustedes pueden empezar así. ¿Cierto? Con los apellidos del acerto. Empezando con según este. Busquen. Acá si intenten buscarle sinónimos a según. De acuerdo. Como lo dijo. Como mencionó. Entonces, según. Quintana Utra. Si un documento ya es de más de dos personas. Recuerden que si son dos. Así. Pero si ya son más de dos personas. Van a poner los apellidos de la primera persona. Que les aparezca. Siempre la primera que les aparezca. Seguido de la sigla. Al punto. Al punto. Al punto. Abro paréntesis. El año. Cierro paréntesis. Y ahí puedo parafrasear. La dejo así. ¿Le falta algo? O ya quedó bien. O la puedo dejar así ya. A ver, ¿qué dice? Al final no diría el número de la página. Creo, no sé. No sé. A ver, hagamos la encuesta. Esperen, yo vuelvo a abrir por acá. Levanten la mano quien dice que va el número de la página. Pues levanten la manito. A ver, ¿cuánto la levantan? Levanten la mano quien dice que va el número de la página. En un paráfrasero. 1, 2, 3, 6. Vayan levantando la mano. ¿Quién más? Ahora, la pueden bajar. Gracias. Ahora, ¿quién dice que no va el número de la página? ¿Quién no va? Ahí va una. ¿Quién más? Solo una. Hizo dos. Tres. Ahí empate. Ah, bueno, como cuatro. Efectivamente, no va número de la página. No va. Solamente va número de páginas en citas textuales. O sea, cuando copien y peguen. Como en un parafraseo, uno puede seleccionar. O puede parafrasear diferentes cositas. Aquí en esta no. Bueno, sí. Es que como esta no está utilizando norma ZAPA, no se los puede mostrar bien. Intentemos encontrar uno que sí. Sí te con norma ZAPA. Bueno, bueno, miremos. Entonces, sí, uno puede parafrasear diferentes partes de un documento. Uno puede parafrasear algo de acá. Y luego algo de por allá, ¿cierto? Algo de aquí. Y luego por allá, algo de por acá. Entonces, claro, no siempre se va a poner número a la página. O sea, si quieren lo pueden poner. En caso, pues, de que quieran dar la aclaración. De que se salió de ahí. Pero, por ejemplo, estos son parafraseos. Y miren que en ningún momento mencionan número de páginas. Siempre van. Bueno, arriba que están los citados. Apellidos, año. Coma, año. Apellidos, coma, año. Esta forma de hacerla, esto se llama énfasis en el autor. Es decir, que yo empiezo dándole más importancia a que fue esta persona la que me dijo esto. Esto es énfasis en el autor. Mientras que esto es énfasis en el texto. Que la cita, o sea, lo que se dice, es más importante. Las dos son válidas. Las dos aplican para cualquier tipo de cita, de hecho. Ya sea textual, ya sea parafraseo. De hecho, como estamos mirando acá. Esto es énfasis. Esto es un parafraseo con énfasis en el texto. Porque. Empezó por aquí. Citando y al final los datos. Bueno, las dos son válidas. Las dos están bien permitidas. Si ustedes quieren hacerlas todas así, las pueden hacer así. Si quieren hacerlas todas así, también las pueden hacer así. La verdad, esto va a depender más que todo. De lo que ustedes quieran. A lo que ustedes le quieran dar más importancia. Si a lo que se dice. O a quien lo dice. Y de nuevo, el énfasis. Va a aplicar para cualquier tipo de cita. Te digo una pregunta. Así sea parafraseo, también es obligatorio volver a poner la página o no. O ahí ya como es parafraseo, no es tan importante. Sí, no es tan importante. En un parafraseo no se pone, la verdad. Bueno, si quieres pone en Europonis. Pero la verdad no se utiliza. En un parafraseo ya no se utiliza el número de página. Y lo ideal es que ustedes siempre parafraseen. Porque solamente hay que estar pendiente de dos cosas. Del autor y del año y ya. Y como mencionaba, no hay que contar ni número de palabras. No hay que poner comillas. No hay que ponerlos en parrofos aparte. Son ustedes escribiendo, escribiendo, escribiendo. Parafrasean. Citando obviamente. Siempre hay que citarlo. Y ya. Ponen un puntico. Cuando ya piensen que se terminó el parafraseo. Y acá ya ustedes continúan con si dejan. Por lo tanto. Y ahí continúan escribiendo, escribiendo sus cosas. Cuando sean más de dos autores en un artículo o documento. Los apellidos del primero. Et al punto. ¿Qué significa? Y otros. Microorganismos. 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 Ya. ¿Quién es el autor acá? Aquí, ¿quién es el autor? Pues yo no soy un nombre así como tal de una persona, sino que sería aquí el Instituto Nacional del Cáncer, ¿o qué? Sí, muy bien. Ay, ya no me cargó. Espérame que me cargue. Sí, no voy a abrir otra por aquí. Bueno, esto es que pierda o no pierda o no. Ah, mirar qué es esto. A ver si me aparecen más cositas. Pero sí, sería ese. Este no cargó. Y este. ¿Cuál es el autor de este? Es que hay dos que dice Tesastech o extensión agrícola y ganadería, no hay ni idea. Yo creo que en este caso sería Tesastech. Hola. Que sería aquí la universidad. Sí. Yo creo que es como el general, el que responde por, por esto. Bueno, acá sí, me voy a poner por acá, está como esto. Entonces, ¿qué pasa a veces? Entonces, una vez, más que todo en las páginas web, uno espera encontrar, así como en un libro, como en un artículo, tesis, una persona. Pero tú alguien que te diga, ves que yo hice esto. Y no. Bueno, hay estos que se llaman autores corporativos, autores corporativos, que son empresas, organizaciones, instituciones, entes gubernamentales. Entonces, por ejemplo, Corantioquia es un autor corporativo. El Ministerio de Ambiente es un autor corporativo. Tecnológico de Antioquia es un autor corporativo. El Jardín Botánico es un autor corporativo. Entonces, cuando ustedes tengan ese tipo como de cositas, autores corporativos lo van a citar con el nombre. Por ejemplo, acá. Ya saben que pueden hacerlo. O así, o así, como ustedes desean, hagámoslo así. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, creo que era. Sí, del cáncer. Del cáncer. Listo. Y el año. Recuerden que siempre, 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 siempre debe ir un autor y un año. ¿Le ven el año por acá? No, yo no lo veo. No está. Yo colocaría ese punto F. Ajá, eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Sin fecha. Sin fecha. No sé. No estás bien. Sin fecha. Cada vez que ustedes no tengan algo que no tenga un año por ahí claro. Por ejemplo, este otro que también está como raro, por ejemplo, este otro que también está como rarito. ¿Viene este? ¿Cierto? Por ejemplo, este sería la, creo que el University of Texas Tech, ¿cierto? Que sería este. Cuando ustedes tengan esto, miren que tampoco hay un año. Todo eso lo van a solucionar con el S.F. ¿Qué significa sin fecha? Todo siempre con ese punto F punto. Y obviamente el nombre del autor corporativo completo. Así. ¿Dudas, preguntas con las citas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque de pronto no haya quedado muy claro con esta parte de las citas. No, yo, bien, sí. Sí, sí, gracias. ¿Alguien de pronto? Todo se cita, todo hay que citarlo. Entonces, ¿tienen preguntas? Dígan. Ya veamos como con aulas, con ilustraciones. Ah, listo. Ya, a eso. Tablas o. Mira, mira, ya te las paso a compartir por acá. Yo tengo una duda. Dime. Qué tan confiable, pues, porque, por ejemplo, me han dicho que, a pesar de que son buenos los gestores bibliográficos, a veces tienen como errores a la hora de citar. Entonces, como, por ejemplo, yo uso mucho Mendeley, pero no sé qué tan confiable sea la hora, por ejemplo, de citar. Porque no siempre vamos a estar poniendo, por ejemplo, los parentes o los años. No, o sea, Mendeley, o sea, que es el que, digamos, que yo utilizo y utilizamos en la universidad y en la biblioteca, y que doy capacitaciones, es muy confiable, demasiado. Pero, es una herramienta que también requiere la ayuda de ustedes. ¿Qué sentido? De que él va a depender de cómo tengan los documentos ahí. Subió ser Mendeley. Si tú, por ejemplo, subes un documento, y a ese documento le falta un año, ¿cierto? A veces él sube los documentos y puede que le falten cositas, y tú lo dejas así, él obviamente va a hacer la cita como si no tuviera año. Entonces, también va a depender mucho de que tú le colabores a Mendeley, llenándole los datos que le hacen falta. Ya cuando tú verifiques que todo está completo, que todo está bien escrito, él ya hace la cita sin la referencia de norma ZAPA súper bien. Bueno, es una herramienta colaborativa entre Mendeley y tú. También utilicen los de verdad, Mendeley es... ¿Cómo? No, que muchas gracias, sí, porque a veces, por ejemplo, ahí me pasa ahora que hay como artículos que no tienen toda la información, entonces a veces no sabe cómo completar. No, tú le das encimita al documento, y él te saca como un cuadrito donde dice info. Ahí tú ya le llenas la información. En general. ¿Y qué tal Sotero? También es muy bueno, de hecho. Yo, la verdad, no utilizo casi Sotero, pero Sotero también es confiable, también les puede servir. De eso sí, no sabría decirte bien cómo funciona, porque, como les dije, utilizamos más que todo en la biblioteca y las capacitaciones, nos enfocamos más que todo en Mendeley, pero Sotero también es otro que les va a servir bastante. Si de pronto no conocían a alguien, los gestores se llaman así, Mendeley, y el que acá anda menciona Sotero. ¿Para qué sirven estos gestores? Para, primero, organizarles los documentos con una carpeta en línea. Es una carpeta en línea donde ustedes pueden subir todos los documentos que van a citar en sus trabajos, y él a la vez les va a hacer la parte de las citas y las referencias. Les dejo ahí en el chat. A mí me parece mejor Mendeley porque uno sube el documento, así, y, oh, bueno, también depende de dónde descarguen los documentos. Si los descargan de bases de datos o de páginas web raritas, va a subir rarito. Cada vez si los descargan de mejores bases de datos, va a subir mucho mejor toda la información. Bueno, ah, bueno, y ya por acá, entonces, ¿cómo se va a ver la parte de las tablas? Entonces, así es como van a, se va a visualizar una tabla. Entonces, sería la palabra tabla, con su numeración, eso va en negrita. Abajo, lo del es que siempre nombren las tablas, eso va a ir en cursiva, el título de la tabla va en cursiva, y luego ya van a poner la tabla. Solo, solo, solo se ponen líneas horizontales, nada más. O sea, es decir, las líneas verticales no se deben ver, no se deben visualizar. Solo líneas horizontales. Y al finalizar, nota, la palabra nota, solamente esta palabrita va en cursiva. Y ahí van, la cita, así tal cual se las mostré, así la pueden hacer. O, si hay que hacer de pronto alguna aclaración, ¿cierto? Como algo necesario para darle mayor contexto a lo que pusieron en la tabla, va también ahí. Si no en la cita va, o cita, o si hay que hacer alguna aclaración, va ahí. Ahora, las figuras. Todo lo que no sea una tabla, se nombra figura, todo. Imágenes, fotografías, gráficas, mapas, dibujos, todo eso se llama figura. Ejemplo, si ustedes se fueron a una salida de campo, tomaron fotos y lo van a poner en su trabajo que les pidieron, a eso lo van a nombrar figura. Y, obviamente, es que pongo una primera foto, figura 1. Le ponen un título, también incursiva. Y luego ya le ponen la foto, lo que tengan. Y al finalizar, otra vez, nota. Que ya ven que es de donde, digamos, se tomó la información. O sea, hay que hacer de pronto también alguna aclaración, va ahí. Es que luego de esa foto, yo puse una gráfica. Eso se llama figura 2. Luego puse otra foto, figura 3. Todo, todo, todo eso que no sea una tabla, es figura. Y así sería el formato de una figura. Listo. Ahora sí, ya para terminar con las referencias, ¿hay preguntas, dudas? No, por el momento no. Listo. Gracias. Entonces, ya para terminar con las referencias, el título es referencias. Es lo mismo que decíamos antes, bibliografía. Realmente que ya es solo referencias. Todo lo que citaron debe estar referenciado. Es decir, no vayan a poner como 50 fuentes en las referencias. Y que cuando la profe revise, solamente hayan citado tres personas. Eso le va a pasar mucho. Si solamente citaron tres fuentes, en las referencias deben haber tres fuentes. Se ordena siempre alfabeticamente. Las referencias entran también por apellidos o si son autores corporativos, pues el nombre completo. Se van a organizar alfabeticamente. Por ejemplo, tengo alguien de apellido Álvarez, va Álvarez. Luego por allá cité a alguien de apellido Fernández, va Fernández. Luego cité al Ternológico de Antioquia, va a Ternológico de Antioquia. Luego cité a alguien de apellido Vargas, va Vargas. Siempre ordenado alfabeticamente. Se utiliza la sangría francesa. Francesa solamente para las referencias. El interlineado también es 2.0. Y entre el último y el penúltimo autor lo van a separar por una I. Estos son los elementos que sería el autor, la fecha, el título y la fuente. Autor, fecha, título y fuente. No solamente son enlaces y ya. No solo van a ser enlaces. Entonces, va autor, fecha, título y fuente. En una referencia, ahora sí se ponen las iniciales de los nombres. Se va apellidos, coma inicial del nombre. Acá sí ya van las iniciales. Si ya son de 2 a 20, ya no existe et al. El et al en una referencia ya no se pone, ya no existe. Van todos los autores, de 2 a 20. Si son más de 20, se ponen los 19 que les aparezcan, 3 puntos suspensivos y el apellido y la inicial del último. Autor corporativo, ya sean empresas, instituciones, entes gubernamentales, nombre completo. Les voy a mostrar las referencias más comunes, las que seguramente les va a pasar más. Está la de los libros y que obviamente se desea que ustedes utilicen más. Entonces, está, libros, apellido, coma inicial, en el nombre, punto, entre paréntesis, el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial. Si tiene o si es un libro electrónico, después de la editorial le van a poner la URL. Y después de la editorial le van a poner la URL del libro electrónico. Artículos. Entonces, sería apellido, coma inicial, punto, entre paréntesis, el año, cierro, punto, el título va normal. El título de la revista va en cursiva y el volumen también va en cursiva. Entre paréntesis, el número, cierro, coma, en número de las páginas, desde la primera página hasta la última página del artículo. Y si es en línea, después de esos numeritos de páginas, ponen punto la URL o el DOI. ¿Se acuerdan qué es el DOI? ¿Saben lo que era el DOI? ¿Quién me dice qué es el DOI? O nada, ¿en qué es el DOI? Si no saben, también me dicen. ¿Qué es el DOI? Yo voy a compartir mi pantalla y ya les muestro. Porque es como complicado encontrarlo así. No encuentro ninguno. El DOI es la cédula que tienen algunos artículos en línea, no todos. ¿Qué es el DOI? El DOI es el DOI del enlace. Siempre. Siempre que un artículo en línea tenga DOI, van a ponerle el DOI y no el enlace. Porque ya el DOI, digamos que hace como el reemplazo de ese enlace. Es mucho mejor poner el DOI y ya les muestro. ¿Dónde aparece el DOI? Ya les muestro. Así rápidamente y ahorita vuelvo a dejar de compartir. Cuando uno mira un artículo, miren que en las bases de datos por acá me dicen DOI. DOI. Este es el DOI. Ustedes copian este numerito. Después del número de las páginas, ponen este numerito y ahí ya les queda bien. También les puede aparecer así, dentro de los artículos. Miren así. Entonces, ustedes también pueden copiar este enlace y también les queda bien. Bueno, siempre, siempre que tenga DOI esto y no esto. Esto no. Esto. Este numerito. Y de hecho ya se desea porque uno copia y pega ese numerito en Google. Y miren que ya me ha aparecido en otras bases de datos. O demás fuentes donde posiblemente yo lo pueda encontrar. Jessica, una pregunta. Dime. Eso sería más como, por ejemplo, cuando yo lo tengo en un PDF o lo tengo en una página, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo solamente el artículo, pero no trae DOI o, bueno, cualquier documento X. Ahí sí, y yo lo tengo solo en PDF. Ahí sí me tocaría poner solo el link, ¿cierto? Sí, exacto. Esto, que no todos los artículos lo van a tener. Puede que uno sí o uno no. Si lo tiene, siempre esto. Si no lo tiene, sí ponen el enlace. Ah, bueno. El enlace, ¿dónde lo encontraste? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren que este es un enlace que está descargado en mi computador. Entonces, este enlace, obviamente, es que le voy a poner este enlace ahí al final. Esto no le va a abrir luego a las profis. Entonces, a veces suele pasar que uno descarga como algo en Google y ahí mismo le descarga el PDF. Por ahí te le van a dar, por ejemplo, este. Una vez que yo le voy a dar a Crid acá, miren, este automáticamente me descargó. Ustedes le van a dar a Crid acá, o sea, donde yo haga esto y le mande ese enlace a la profe, no me va a dar. O sea, intenten copiar el enlace, digamos, oficial, ¿cierto? La página. Si no les da, no pongan enlace mejor. O sea, si no les da para seleccionarlo ahí y que automáticamente, cuando uno le da aquí, siempre lo descarga, mejor no poner enlace. Dejarlo solamente hasta, ¿cierto? Como está el número de la página y ya. Listo. Las tesis. Yo sé que de pronto también les pueda pasar las tesis. Apellido, coma, iniciales, punto, el año, entre paréntesis, punto, el título en cursiva. Y entre el corchete siempre van a poner, si puede, especialización, maestría, doctoral y el nombre de la institución. Si es en línea, el nombre de la base de datos, porque las bases de datos también tienen tesis, o el repositorio, punto, la URL. ¿Ustedes saben qué es un repositorio? ¿Saben qué es el repositorio? Conejen el repositorio del TDA. ¿Cómo que no? Bueno, el repositorio. Esto no es donde van todas las tesis o trabajos de grado que han hecho los estudiantes. Exacto, eso. Es donde van a terminar todos sus trabajos de grado cuando ya lo estén haciendo. El repositorio, repositorio, es donde se publican o donde están subidos todos los trabajos de grado que ya se han hecho en la universidad. Y donde ustedes también van a subir el suyo, ya cuando se vayan a graduar. ¿Dónde van a encontrar el repositorio? En la página de la biblioteca. Y todas las universidades, creo que ya prácticamente todas las universidades tienen repositorios. Entonces también para que le dicen repositorios que no sé, por ejemplo, la Universidad de Barcelona, el programa de ingeniería ambiental allá es súper bueno. Vayan a mirar el repositorio de allá que también seguramente van a poder encontrar las tesis de allá, de esa universidad. Página de web, que también es como el de más común. Sería tu apellido como iniciales punto la fecha con año, mes y día. Cierran punto el título en cursiva de la publicación. Cierran punto el nombre del sitio web en caso de que sea diferente al autor punto la URL. Cuando digo que es diferente al autor es que si, por ejemplo, pues el autor es el ministerio, entonces el nombre del sitio web es el ministerio. Entonces no hay que repetirlo. Se pone solamente como autor y ya. Y también uno de los más importantes para ustedes. La parte de los materiales legales. Está, por ejemplo, la constitución, la ley. Para citar una ley es muy fácil. Solamente con el número y el año de la ley. O sea, no la menciona. Entonces, por ejemplo, según la ley 1437-2011, ustedes ya empiezan a hablar. Para ya referenciarla, aparte, pues, del número y el año, se pone el asunto, la fecha de promulgación y el número en el diario oficial. Fecha de promulgación y número en el diario oficial. Y por acá, lo que serán decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, número y el año del decreto. Entre corchetes, el ente que la promulgó, punto el asunto, punto la fecha de promulgación. Jessica, esa es para la referencia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para la citación loco, loco normal, ley, qué sé yo, 1407 o 2184 y así. Ajá, exacto. Para la cita es tal cual, exacto, tipo, como está diciendo, según la ley 1437-2011, y ya empiezas tú a hablar de la ley. En sí, solamente mencionaré el número y el año en la cita, y ya. Al igual que con el decreto. Entonces, el decreto 806 de 2020 dice que, y empezamos a hablar. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Una pregunta, duda. Bueno, ahí están los canales de las redes sociales de la biblioteca, para que porfa la sigan por ahí, ese es el WhatsApp de la biblioteca, ya saben que cualquier cosa me pueden escribir al correo, se los vuelvo a dejar acá en el chat, si no lo pudieron notar al principio. Cualquier cosa me escriben por ahí, que yo por ahí les contesto, les ayudo. De todas formas, también les dejo el canal de YouTube, ahí va a estar subida esta grabación, para que también, en caso de, también hay capacitaciones, por ejemplo, en Mendeley, que están preguntando mucho, ¿cierto? Para que también, si alguien quiere mirar Mendeley, que de verdad es una herramienta súper buena, súper recomendada, se las recomiendo mucho, pueden mirar videos en mi canal de YouTube. Y, bueno, y antes de poder irnos, necesito que en este momentico, porfa, levante la mano los estudiantes que son de la profe Laura. Si son porfa, si son porfa tan amables. Creo que me ayuda, en caso de que alguno no, no tenga, uno le haya levantado la mano. Hay apenas tres, cuatro. Falta levantar la mano, Kelly. Levanten porfa la mano. Brian. Van cinco. Kelly, Brian. Entonces, serían seis. Siete. ¿Serán los siete, profe? Profe, falta la hora acá, Diego. Ya, la hora está ahí. Profe, y a Yelly. Ya, también. Ahí están, hay siete. Son esos siete, profe. Claro, son ocho. Falta Brian. Brian. Brian Andrés. Sí. Solo falta él por levantar la mano. Ok, entonces, son ocho estudiantes. Ay, no sé si la profe, Zulma, tú estás por acá. Muchas gracias, chicos. Profe, entonces, serían en total los suyos, Zulma, profe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y los de la profe, Zulma, me levanta la mano. Porfa. Los de la profe, la hora ya pueden bajarla. Bien. Los de la profe, Zulma, creo que serían como otros siete. Yaneris es suya, profe, la hora, ¿cierto? Yaneris. Sí, ella es mía. Ah, bueno, este pello le bajo la mano. Y hay otros. Acá hay quince. Allá, sí, ya. Pues acá hay cinco. Listo. 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 Muchas gracias. Ay, no, espere. Antes de irse, gracias por levantar la mano. Antes de irse, para que, porfa, hagan estas dos encuestas. Si son tan amables. La primera que le va a mandar es la evaluación de esta capacitación. Porfa. Porfa. La evaluación de esta capacitación. Y la segunda es para que también califiquen a la biblioteca ya física. Entonces, ya la biblioteca en sí física que tenemos en el TDA. ¿Se llaman? Para que, porfa, califiquen esta capacitación. Y la segunda, para que califiquen a la biblioteca física. Entonces, ya cuando hagan eso, muchísimas gracias por estar acá esta noche. De verdad, espero que les haya servido. Muchísimo. Pepe, con mucho gusto. Y Jessica, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Tengas una bonita noche. Igualmente, para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. No se les ven las evaluaciones. Gracias. Gracias. Con gusto. Hasta luego. Feliz noche. Gracias.